¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y cuando el fuego se apague Vos lo encenderás Y cuando corras peligro Tú no temerás Y cuando todo se acabe Lucharás de pie No existe nada Que te pueda defender Vas a vivir Vas a morir Vas a luchar Una vez más ¡Cosra a tu asiste! Siempre intentar de nuevo Sin mirar al suelo Y el dolor que llevará No vas a curar, no vas a curar Si a través de intentar de nuevo Semerar al suelo Y el dolor que llevará No vas a curar, no vas a curar No queda otra La palma de todo el honor ¡Cumbio! ¡Recorda tu al frente! Si a través de intentar de nuevo Semerar al suelo El dolor que llevará No vas a curar, no vas a curar Si a través de intentar de nuevo Semerar al suelo El dolor que llevará No vas a curar, no vas a curar No queda otra Vas a curar el dolor Vas a curar el dolor Vas a curar el dolor Lo que da otra Siempre al frente Levantate Nunca para atrás Siempre al frente Levantate Nunca por atrás Con las violas Con las violas Rodríguez, papá No quanto para eso Es esa No que voy a hacer Se le van a curar No voy a hacer Sí, pero no vas a ir No voy a ayudar No voy a hacer No voy a hacer ¡Vamos a curar el dolor! ¡Vamos a curar el dolor! ¡Vamos a curar el dolor!